Oigan, les cuento de Shakira, que fue uno de los temas más sonados ayer, 14 de febrero. Pues llamó la atención, mija, te voy a enseñar a trapear. Porque se ve que en su vida había agarrado un trapeador. Pero bueno, aquí el tema es que generó mucha polémica la canción que estaba cantando, porque dice... Voy a matar a mi ex. Ahí está, bueno, ya vieron cómo no sabe trapear mi Shakis. Pero bueno, muchos dijeron que primero va a matar a la ex y luego a la novia. Sí, exacto, ya va a reprobar Julián. Que primero mata a la ex y luego a la novia. Pues ahí está la... Digo, nada más estaba cantando. Tal vez a ella se le hizo gracioso. Pero hubo muchos comentarios en redes sociales, entre ellos el de la abogada Sandra Hoyos, que retomó el tema con este mensaje. Si se hace una amenaza en la letra de una canción, ¿es una expresión artística o un delito? Las letras de rap se utilizan cada vez más como prueba en juicios penales en los Estados Unidos. No, pues todos los reguetoneros estarían en juicio. Imagínate. Pero que tengan un problema, ¿no? Legal como Shakira, pienso yo. Por ejemplo, Don Omar, que es un cuate que ha tenido problemas y ha estado en la cárcel y demás. Yo creo que dice... Y si te veo, te voy a matar. Bueno, va directo a la cárcel. Pero los demás no sé. Ahora, yo no sabía que ya se podía utilizar en un juicio eso. No, yo tampoco. Eso es lo que dice Sandra Hoyos, pero repito. O sea, habría muchos cantantes en juicio por eso. Sí, está raro que por una canción, pero... Pero mal timing de Shakira. O sea, ya tiene que soltar un poquito el tema, porque si no se le va a voltear. Ha tenido el apoyo del público todo el tiempo. Y si sigue así, se le van... Pues es su catarsis, es su catarsis. Es su manera, claro. Es la manera de pasar página, de curar sus heridas. Y sigue facturando. Luego dicen, es que los niños, no está pensando en los niños. Pues la facturada le va a dar mucho dinero para que lleve a los niños como buenos especialistas. Eso sí. Y a todos, de viaje y demás. A mí el temita de Shakira y Piqué, a mí en lo personal, ya me aburro. Ay, no, yo todavía no me lo puedo sacar de la casa. Esa y la de la cosa. Y ahora ya han hecho muchas versiones. Ahora sacó un chico que yo sigo en Instagram, que es violinista virtuoso, y ya sacó también ahora la pieza en violín. Ay, mándamela, vamos a escucharla.